La rehabilitación de 56 kilómetros de caminos rurales y de los 24 kilómetros de libramiento Fray Andrés de Olmos hacia el Puente del Prieto fueron propuestas ante el gobierno federal hechas por el alcalde Manuel Juan Delgado. Estas peticiones son parte de los 46 proyectos presentados por el municipio de Pueblo Viejo, entre los que se encuentran también drenajes que serán vitales para alcanzar el desarrollo. El alcalde Juan Delgado dio a conocer que se busca mejorar considerablemente las condiciones de vida de los habitantes de la zona ejidal en donde actualmente los caminos están en pésimas condiciones. Estamos implementando un programa emergente de rehabilitación de calles ahí en el municipio, donde las calles la verdad que están muy intransitables por las pasadas lluvias, las vamos a empezar a rehabilitar a partir de la semana que entra y también vamos a rehabilitar pues todos los caminos que comunican en la zona rural. Tan solo para rehabilitar las vías rurales se destinarían 32 millones de pesos en obras a base de carpeta asfáltica de 7 centímetros de espesor, en tanto que la rehabilitación a base de concreto hidráulico del libramiento Fray Andrés de Olmos hacia el Puente El Prieto requiere un estimado de 25 millones de pesos. Para, sí, aproximadamente para pavimentar toda la zona rural, sí, a base de carpeta asfáltica de 7 centímetros, sería una inversión aproximada de 32 millones de pesos. Noticieros, Canal 9.